Bueno, lo que me parece que ocurre es que hay un incremento muy importante de los casos y sobre todo sobre ese incremento también se han identificado estas variantes que están vinculadas con las modificaciones del virus que tienen mayor capacidad para transmitirse. Entonces esto genera una preocupación sumado al hecho de que también tuvimos un fin de semana largo que mucha gente ha aprovechado para movilizarse y para vincularse con otras personas. Entonces creo que algunas de estas restricciones que se están evaluando están vinculadas con tratar de enlentecer la curva de contagios. En ese sentido me parece que las decisiones tienen que estar tomadas a nivel de AMBA y de CABA, sobre todo por el gran número de casos y en cada una de las provincias teniendo en cuenta cuál es la situación local. Creo que en la provincia de Santa Fe también estamos surgiendo un incremento en el número de casos, así que también corresponderá a las autoridades la definición de analizar si es el momento, en qué ciudades, si es en toda la provincia, para poder tener claridad en cuanto a estas medidas. Cuál es la línea de base de parte, cuál es la expectativa de bajar el número de contagios y así seguir. También aprendimos que no es la única receta la restricción, sino que en este tiempo en el cual también se están incrementando los casos, me parece que hay que revisar cuánto testeamos, cómo es la oferta de testeos a la población, cuál es la velocidad de respuesta para los diagnósticos y para poder hacer los aislamientos y seguimiento de los contactos. Cómo implementar este plan de búsqueda de estas variantes, sobre todo en vacunados, en personas que vienen del exterior, en personas que tienen una mala evolución, para poder mandarlos a Malbran y secuenciar y identificar si es el virus o cuál es el peso de estas variantes en la circulación. También revisar los protocolos existentes, también trabajar con transporte público y con espacios ya sean particulares o espacios de oficinas y de empresas para insistir con el tema de la ventilación y ejercer sobre todo un plan de comunicación que le vuelva a recordar a la ciudadanía la importancia de cuidarse, cuáles son las estrategias válidas. Así que creo que eso es importante. En el mundo en general, los cierres excesivos o los cierres completos se presentan cuando ya el nivel de contagios es muy alto y cuando la claudicación del sistema de salud se pone en riesgo o está muy cercana. Me parece que uno puede tomar medidas cortas, espasmódicas, bien consensuadas. Me parece que lo peor es no consensuarlas o no comunicarlas con aquellos que se ven afectados para que después no tengas el rebrote de pensar que la gente sale a la calle para reclamar que esto no se realice. Entonces me parece que en este momento de todo lo aprendido del año pasado son medidas cortas que tengan impacto, acompañadas de otras medidas, que también uno tenga que estar valorando qué se puede fortalecer, cómo es el mensaje comunicacional, cómo convencer a la gente, aumentar la velocidad de vacunación y aumentar la oferta de testeos. Creo que son medidas interesantes para tener en cuenta porque, como vos bien decís, estamos en un segundo año con mucho hartazgo social, con una situación económica compleja, con un nivel de pobreza muy alto y todavía teniendo que atravesar una curva de contagios que no sabemos todavía cuál es el techo de la cantidad de casos que vamos a tener. La vacuna aporta una protección extra a este modo de cuidado. Entonces me parece interesante, y digo con la experiencia del presidente de lo ocurrido, comprender que la vacuna no es un 100% de protección, no es una coraza que te permite ahora vivir libremente, sino que es un elemento de protección para evitar complicaciones, internación y formas graves.